¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es The Medium, que ya no me acuerdo ni los controles ni nada, pero bueno, vamos a controlar con esta aventura. Y recuerdo que en el episodio anterior hubo mucho salseo, así que os recomiendo verlo. Vale, aquí tenemos... Un símbolo de una mariposa, que será una pista para algo. Y esto parece ser la casa de Mary Ann. Casa de muñecas. Ah, esto es como una representación de esta propia casa, imagino. Vale, bloqueado, no lo podemos abrir. A ver aquí. Faltan cuadros, lo cual es mal. Y esto es muy de otro videojuego, no recuerdo cuál ahora mismo. Igual Silent Hill o Resident Evil o algo de eso. Pero bueno, ya iremos investigando. Aquí what? Ah, tenemos un cuadro. Ok. Primer cuadro, necesitamos otro más, imagino. Que debe estar aquí. Ahí lo llevas. Bueno, ahí vemos a Thomas con su mujer y no sabemos si la niña será Lilian o Mary Ann. De todas formas, cuando el incendio pasó, eran muy niñas las dos. Y parece ser que Mary Ann perdió parte de la memoria con ello. Vale, este va a ser el que no es aquí, va a ser este. Imagino que esto irá en un orden, vale. Vale, imagino que primero será la boda. Luego la primera niña con la esposa embarazada de la segunda hija. Así que este va a ser el orden. Ya veréis, ya veréis. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Y ahí lo llevas. Vale. Y no me dan ningún objeto, no me lo puedo creer. Mujajos. Por cierto, estoy teniendo con este juego el problema que os comenté. De que si muevo el joystick derecho, pues aparece el ratón por la pantalla, lo cual es extraño. Pero bueno, never mind. No nos han dado nada, lo cual es raro. A ver, no me deja investigar esto. Vale, pues vamos a ver esto. Vale, viaje. Entre mundos. Y seguramente aquí hay algo que necesitemos sí o sí. Ah. Vale, aquí hay unos símbolos raros. Vale, y una máscara, una máscara de alguien, que ya sabemos que en este juego, para que alguien pueda descansar en paz, pues tiene que tener su rostro, ¿no? Su identidad. Y luego de eso, pues ya se le puede mandar a su mundo, ¿no? Bueno, a su mundo no, al mundo de los muertos, vaya. Vale, cortamos aquí. Me ayudo con el ratón, si es posible. Ahí lo llevas. ¿Qué es esto? Es la misma mariposa que hemos visto fuera, lo cual es guay. Vale, nada más por aquí. Vamos a usar la percepción. Y nada, nos vamos. ¿Qué podemos hacer con esa máscara ahora mismo? Ah. Se ha abierto esto. By the way. Qué creepy, ¿no? Vale, vamos a empezar por abajo. Ah, pillamos una puertecita. Pero yo quiero ponerla. Ah, vale, 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 ya entiendo. Hemos estado en una de estas tres habitaciones, creo. Y ahora, pues, tocaría que ir a otra. Vale, ¿dónde hemos estado exactamente? Si la hemos recogido de abajo, vendremos de abajo. Vamos a esta. E imagino que el viaje por el espejo será una de esas habitaciones. Vale, un pescado. Bueno, pues tenemos un pescado. Not bad. Y aquí, what? Vale, abrimos esto. Y otra mariposa. Let's go. Oh, what the fuck? Ah, o sea que puede ser que Fawces estuviera desde hace ya mucho tiempo con Lily. Vale, rajamos esta carnaza. Espero que se esté escuchando todo bien. Le he bajado un poco más al juego. Porque he visto en algún tutorial que hay que bajarle más los deciberios al juego. Esto va muy lento, ¿no? No, me parece. Oh, wow. ¿Qué es esto? Ah, vale. Aquí. Aquí máscara de niños. Pues imagino que una será Lilian. Otra Merrienne. Y el otro, pues no sé. Esta no es. Ah, que unos Fawces. Ok. O sea, por eso hay tres niños, ¿no? Porque unos Fawces. Hostia, que creepy. What the fuck? Vale, pues nos faltaría... Una más. Que estará en la habitación que resta, ¿no? Vale, vamos por aquí. No sé qué hace con la mariposa. Habrá que ponerla aquí. Vale, quitamos la puerta de aquí. Y la ponemos aquí. Y a revisar esa última habitación, gente. Por cierto, si me permitís, voy a mirar un poquito el estado del PC. Que en comparación con otro juego, que es el que quería traer al canal, ¿vale? Pues ni tan mal, ¿no? La gráfica. No entiendo por qué en un juego de Ubisoft, que tiene menos potencia gráfica que este, 80.000 veces, se me pone la gráfica tan caliente. Pero bueno, lo traeré igual. Ya lo iréis viendo en el canal. Vale, esto what? Coño, si tienes un cuchillo, eso corta pescuezos. Pues nada, Marianne. ¿Y para qué what? Esta habitación es un poco creepy. Pero bueno, estamos en el mundo de... De los fantasmas, ¿no? De Stylen Hill, por así decir. ¿Qué me das? Oh. Otra más. ¿Cuántas son? Tengo tres. Espero que sean suficientes. Para lo que sea que haya que hacer. Ok. Ah, hay que ponerlas aquí. Vale, el orden. Cuatro. Pues nos falta una. De todas formas, creo que el orden va a ser... La que hemos encontrado al principio, que será esta. Esa seguro que va ahí. Porque en la silla que hemos visto en la parte exterior, se haría dibujado. O sea, que esa es sencillo de colocar. Vale. Esta, pues tiene esta forma. Así que supongo que va ahí. Y esta no lo sé. Vale, esta es la última. Nos falta una, gente. Y no sé dónde está. Hay que buscar, gente. Vale, en esta sala igual no va a estar. Porque ya hemos encontrado uno. Así que no tendría mucho sense, ¿no? Que estuviera ahí. Debería ser que estuviese aquí, ¿no? Que se pudiese arrancar. Pero no. Y usando la percepción por aquí. Nada. Seguramente nos lo hemos dejado en la primera habitación. Así que quitamos esta puerta. Ok. Y la ponemos aquí abajo. Que juraría que hemos revisado todo. Pero bueno. Por si las dudas. Y esto y aquello. Está muy guapo este juego, gente. Y ahora imagino que estaréis apreciando la calidad gráfica. Porque le he cambiado un poco lo que es la resolución. Vale. Aquí no podemos hacer nada. No hay que poner cuadros o algo. Parece ser que no. Y no tenemos muchos sitios donde interactuar. Por tanto, podemos descartar esta sala. Imagino. Vale. Otro chequeo rápido. La graphic card. 75 gradiños. Ay. Ya me parecía muy raro. Que estaba aguantando bien. 75 grados. Que para una gráfica es muchísimo. Ya entenderéis. Es muchísimo por las razones que ya he explicado. En muchos episodios. Y es que. Esta marca. Por así decir. En concreto. Esta versión de la 2060. Es la peor de todas. Yo creo que por ese problema de las temperaturas. La retiraron. La retiraron. Mejor dicho. Del mercado. Yo no necesito. Ella tomó a mi mamá. Yo la odio. Yo esperaba que ella estara muerta. O.M.G. O.M.G. No. No es mi culpa. Ahí. Lily ya estaba un poco. Perturbada. O sea que Lily estaba ya empezando. A estar un poco loca de allá. Pero bueno. Ya intuimos que es por tema de fauces. No. Que estaba ahí. Corrompiéndola poco a poco. Y día tras día. No sabía que había que poner el pescado ahí. Mis disculpas. Mis disculpas gente. Vale. Y ya podemos colocar la última que falta. Aquí. Morepolosa blanca. Salve. Salve. Dejame ayudarte. ¿Qué es lo que está pasando? Viva. Dejala. 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 What the fuck. Oh Dios. Ah. Aquí se está enterando de toda la movida. O sea. Lily. Estaba siendo poseída o lo que sea por fauces. Y no quería que la hermana, lo que es Lily, salvase también a Merrién. ¿No? Lo cual es sad. Bastante sad. Vale. Pues ya tenemos la última mascarita. Solo falta que colocarla. Imagino que nos vendrá. Todos los problemas ahí. Vale. Quitamos esto de aquí. Y lo colocamos ahí. Vale. Los gatos. Las estatuas de gatos. Os recuerdo que era para poder hacer los viajes espectrales estos en los espejos. Vale. Lo cual es un poco raro. Pero bueno. Juego es así. Vale. Última máscara. Pero no puedo dejarla aquí. Ella morirá. ¿Recuerdas a mi mamá? Oh, what the fuck. Es todo su culpa. No. 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 Es mi hermana. Exacto. Y yo te voy a salvar. Hay que pirarse de aquí. Hay que pirarse. Rabbids. Fua. Casi muero, eh. Exactamente. Aquí es donde Mary Ann pues se entera de todo, ¿no? Que esa cosa que nos persigue durante todo el juego. Pues sale de Lily, ¿no? Y Lily era su hermana. Lo que pasa es que no entiendo cómo no se acordaba de que era su hermana. Lo cual es un poco raro y extraño. Pero bueno. Imagino que estrés postraumático, ¿no? Por así decir. Y ahora pues sinceramente no sé dónde hay que ir. Imagino que esta zona se abrirá. Que va a ser que no. No nos deja ir ni para atrás ni para la izquierda. Entonces el camino tiene que estar por aquí. Ah, vale. Había como un sitio extra por aquí. Por aquí. ¿Se puede bajar? Ah, no. Detrás del espejo. What the fuck. Vale, vale. Mil disculpas, gente. Aquí parece ser que hay un objeto. Ah, no. Es para bajar. Ok. A ver, voy a echar otro vistazo al sistema. 70 grados. Lo que os digo. No entiendo como un juego de Ubisoft. Con gráfico Cell Shading. Se ponga la gráfica casi 90 grados. Y con este no. Veis, hay pequeños tirones de FPS, pero bueno, son nada en comparación. Vale, papeluco. Ok. Se escuchan voces. Lo cual es un poco creepy. Un zapato. Un zapato. Pequeño. Tell me about the fire, Lily. You were locked in, alone? No. We were not alone. No? Who else was there? The voice. Um, I didn't invite it. But it came anyway. Bueno, pues es un claro caso de posesión, ¿no? O algo así. Vale, escucho más voces. Peluche. Vale, vale. Exacto, eso te iba a decir. Estuvo en coma. Mary Ann, después del incendio. Entonces, claro, ahora todo tiene más sense. De que haya perdido la memoria. Que no se acuerde de su propia hermana. De su padre, de todo lo que ocurrió allí, ¿no? Vale, necesitamos más pistas. Está bastante salseante. Ah, ¿lo captas bien o no? OMG. Pues si la estoy dando bien, ¿no? A ver. Así tiene que... Pillarlo bien. Pero no. Ah, esa sí. Bueno, pues parece ser que Thomas, que era el padre, se la llevó a algún otro lado. Imagino que para proteger a más gente, ¿no? Porque si no, no tiene sentido que se la lleve. A no ser que sea un degenerado o algo de eso, cosa que dudo. Que el otro parecía así serlo, el que quemó la casa. Oh, man. Vale, esto es como una especie de punker militar que no sabemos ni cómo ni por qué. Ah, claro. Porque Thomas se recordó, estaba pues eso, había huido hace muchos, muchos, muchos años del gobierno ruso. Porque tenía poderes como Lillian, bueno, como Lillian, no, como Mary Ann, dado que es su hija. Y pues imagino que estarían experimentando con él o lo que sea, o el gobierno quería esos poderes para algún fin malévolo. Y sencillamente aquí no sé qué contraseña poner, la verdad. Espero que no se vea el ratón. A ver, aquí no hay números, aquí no hay números, aquí no hay números. ¿Cómo era para leerlo bien? Había un botón, ¿no? Para leerlo. Ah, la Y. Ok. Nada, no hay combinación. Vale. Según Sam Google, que lo he mirado en Google, no os voy a engañar, es 19. A ver. No me deja seleccionar. Ah, es con el X. 19.66. Vale, puerta abierta. Y está donde lleva. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. What the fuck? Eso digo yo, que hay que hacer para matarlo Si ya hemos Intentado electrificarle, electrocutarle Pero nada Vale, otro documento Y aquí no sé si tenemos No, no tenemos power Pues nada, habrá que pillar power En algún lado Joder, que lento es esto, macho Dale ahí, con el cuchillo A ver, por aquí Pero aquí se puede bajar Eh, pero allá abajo Hay poder de ese Vale, me lo apunto Vale, aquí Bajar el nivel del agua Para poder pasar La pregunta es cómo Por aquí nada Only sustos ¿Se puede bajar por aquí? No Esta parte es un poco Laberíntica Esto es como un panel de control ¿No? Imagino A ver, ¿esto qué es? Vale, zona 1A Sería como La parte inundada de la izquierda Y la 4 o 4A De la derecha O sea que habrá que mover el agua De algún modo Vamos a ver Una nota Ok Y esto parece desconectado A ver Ah, que no hay corriente No me jodas Pues nada Ah, claro Nos falta dar corriente A esta mierda Es el tema Y por ahí Nos perseguió al fauces Pues nada Yo creo que como episodio Está bien Y lo podemos dejar por aquí Así que Nos veremos En el siguiente episodio Grrrrrrrex Chet